Mi dolor, regaladito fritita, sin saber que soy así, por si no es mujer, traicionaste mi amor. Es que me quiero morir, cuando te veo con él, cuando veo a tu abraza, como la tía floté. Yo soy yo, quiero morir a ti, vamos, desde mi mujer, siempre voy. Ahora conmigo a la tarde, a la y conmigo, tengo amor, vamos. Un ladito, soy un ladito, vamos, soy un ladito, es, 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 es. Quiere la noche y de amor, que entrega mi corazón, el que me ayuda a te ver. Un ladito, soy un ladito, soy un ladito, soy un ladito, es, 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 es. Y ahora que ya no estás, yo ya no te puedo amar, ellos me quiero morir. Vamos, seguimos partidando, gracias a toda la gente, respete por la brana. Vamos, ahí va. A ver cómo dice Hugo. Vamos, siempre hace que nos estamos bailando. La mano bien arriba, gracias a todos. Vamos, ahí va. Hay baladitos, típicas, mientras yo me estoy muriendo, en la mesa de un mar, por todos recuerdo. Hay baladitos, típicas, porque no estoy antes, por si no es mujer, traicionaste mi amor. Vamos, que te me quiero morir, cuando te veo con él, cuando besas tu abraza, como lo hacías también. Yo, que yo, que yo, que olvidaste, todo, que me busques, que no. No, 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 no. Vamos, solo nos iba a abrazarme, a la enferro, de favor. Si gusta. Hay un ladito, hay un ladito, hay un ladito, soy un ladito, qué, qué. Que de la noche y de amor, que llega a mi corazón, que llega a llorar, bebé. Hay un ladito, hay un ladito, soy un ladito, qué. Y ahora que ya no estás, ya no te puedo amar, a ellos me quiero morir, vamos Eva, venimos a hacer ya, o si no piensas, en el domicilio, gracias a toda gente, oye, vamos, 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 vamos. Soy una linda sí, soy una linda sí, soy una linda sí, soy una linda sí, y vamos, vamos. Muchas gracias por seguirme, vamos, ya. Y seguimos la grieta, gracias, eh. ¡Gracias! 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 Hoy se ha contido el primero Y el amor de mi rey No me interesa Hoy se ya fue la primera En la tapa de ti En el mar del chico que estamos Seguimos concentrando Gracias por la gente Están teniendo una buena onda ¡Vamos! ¡Vaya! Hoy se ha contado ¡Canté! ¡A ver si hay alguien Que se le va a cantar conmigo ¡Hay alguien que se le va a cantar conmigo! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Un, dos, tres, dos, dos! ¡Vamos! 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 ¡Amor! ¡Amor subjetivo! Ya que está en el momento Que todo está diviso Pero es un amor subjetivo porque Porque estamos en el escondido Mamita ¡Amor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!